Sí, ya sé, estás muy aburrido. Estás pensando qué vas a hacer, si jugar al truco, o tirarte a dormir la siesta. En tu teléfono, en el equipo del auto, por internet, o en el combinado de la abuela. La radio es la radio, y la primavera es mejor escuchándonos a nosotros. Una temporada donde los picnic nunca faltan. Donde las reuniones con amigos son únicas. Y donde la radio es la protagonista. Protagonista. Primavera 2010. Nunca puede faltar. La primavera se siente. Se huele. Se escucha. Sí, se escucha. Se respira y se siente otro aire. El cambio está para que la disfrutes. Sentí emociones. Escucha primavera. Ahora sí, serví otra, y poné otra, otra en el aire. Primavera 2010. Cerveza y mucha, mucha música. Todo es más hot. Sí, super caliente. Todo está acá. Hasta abajo. Y móvete. Ya.